Buen día, mi nombre es Mariana Afonso y en esta oportunidad estoy realizando este video para la materia sociopolítica económica de Venezuela. La historia de Venezuela consta de un conjunto de sucesos que permiten que nosotros seamos lo que somos actualmente. Así pues, se cree que los primeros indígenas que llegaron a Venezuela fueron aproximadamente hace 16.000 años llegando por el sur. Estos se encontraban divididos por regiones, por áreas culturales, como por ejemplo pudiese ser el área de los Andes, donde se encontraban los Timotocuicas, o el Estado Lara, donde se encontraban los Gerajara Ayamán. Venezuela fue descubierta por Cristóbal Colón 2 de agosto de 1498 en uno de sus viajes. Sin embargo, quien realizó la primera expedición en Venezuela fue Alfonso de Ojeda, quien quedó impactado por lo que era la arquitectura que tenían los indígenas. En ese entonces, donde construían casas sobre el agua, lo que le recordaba a él lo que era Venecia. Es por ello por lo que se le pone el nombre país Venezuela. En esta expedición también se encontraba Américo Vaspucio, quien le puso el nombre a América. Así pues, la conquista comenzó aproximadamente para el siglo XII, donde los españoles tenían dos grandes motivos para comenzarla, siendo el primero de estos la evangelización, y el segundo y más fuerte, que vendría siendo las riquezas que poseía Venezuela y de las cuales ellos se podrían aprovechar. Durante la colonia, Venezuela tuvo una economía bastante importante, puesto que ellos exportaban lo que eran sus productos de manera ilegal hacia ingleses, franceses y holandeses. ¿Por qué de manera ilegal? Porque la corona prohibía que Venezuela mantuviese relación con otro país que no fuese en ellos. Este motivo, que se estaba saliendo de control, hizo que la corona generara una compañía que era la Guipuzcuana, que se trataba de que, mientras la corona brindara abastecimiento y seguridad, Venezuela debía mantener exclusividad en el mercado. Así pues, la compañía Guipuzcuana fue tomando peso, los poderes y la economía se fue centralizando en Caracas, lo que hizo que éstas se convirtieran un poco más en ciudad. Ya para finales de lo que es el siglo XIII, nacen tres personajes muy importantes que marcaron lo que es la historia venezolana, que vendría siendo Simón Rodríguez, quien luchó por la educación de los niños, Andrés Bello y Simón Bolívar. Fue entonces para este mismo siglo, el siglo número XIII, donde se empezó a gestionar lo que era la independencia de Venezuela, siendo indispensable mencionar a Francisco de Mirada, quien fue el precursor de la misma. Más adelante, el descontento de los criollos que se tenía, el cual se expresó en la carta de Simón Bolívar a Jamaica, donde se expresaba que vivían en un yugo, que se encontraban monopolizados y que vivían con extrema restricción, hizo que precisamente surgiera este descontento, por lo que la independencia se fue afincando más. Así pues, la independencia de Venezuela se inicia en Caracas un 19 de abril de 1810, con un grupo de caraqueños, quienes vieron la oportunidad, puesto que la corona estaba teniendo una inestabilidad política, por lo que ellos crearon la sociedad patriótica, donde se iban a tratar diversos puntos, y no fue hasta el 5 de julio de 1811, donde todos lograron ponerse de acuerdo, menos un congresante, y fue ya para el 7 de julio, donde se declaró totalmente la independencia. A partir de este momento, donde Venezuela empieza a tener como tal lo que son sus presidentes. Para el año 1831, una vez separada Venezuela de la Gran Colombia, asume la presidencia José Antonio Páez, quien sería el primer mandato en este periodo histórico, y quien inicia con el caudillismo. Este periodo inicial tendría dos partidos políticos muy importantes, que vendrían siendo los conservadores y los liberales. Los conservadores querían mantener las reglas que tenía la corona, y los liberales querían que hubiese libertad de expresión, velar por los derechos que actualmente conocemos, pero velar por los derechos humanos de las personas, y acabar con lo que era la pena de muerte y la esclavitud. Asimismo, durante el año 1859-1873, surge lo que es la guerra federal entre estos dos bandos políticos. Para cuando ésta finaliza, el país se había quedado en una total ruina, y es entonces cuando toma la presidencia Juan Crisóstomo Falcón. En este momento, o durante su periodo presidencial, se crean 20 estados, y Venezuela pasa a ser de Venezuela a los Estados Unidos de Venezuela. Posteriormente a él, toma la presidencia Antonio Guzmán Blanco, quien cumple sus tres periodos presidenciales, es decir, el septenio con una duración de siete años, desde 1870 hasta 1877, el quinenio con una duración de 1879 a 1864, y la aclamación o venenio, que fue de dos años a partir de 1886. En efecto, fue Antonio Guzmán Blanco quien logró acabar con el caudillismo de la época. Asimismo, hubo otro tipo de presidente, como a quien se le puede hacer mención, Juan Pablo Ramos, Juan Pablo Rojas y Joaquín Crespo. Asimismo, se les puede hacer mención a el tachirense Cipriano Castro. Durante su tiempo de mandato, él creó lo que era la revolución restauradora. Sin embargo, muchas personas no estuvieron de acuerdo con este tipo de política, por lo que los banqueros iniciaron una revolución libertadora. Y fue entonces donde se originó una guerra civil, siendo la última en Venezuela hasta el momento, la cual culminó en 1903. Durante este periodo, Gómez ya había explotado lo que era la industria petrolera. Venezuela se encontraba como un país con altas posibilidades para el extranjerismo. Es decir, las personas migraban hacia Venezuela porque proponía un futuro adecuado para lo que era la sociedad anteriormente. Asimismo, con la muerte de Gómez, llegan otro tipo de presidente, como puede ser Eliezer López Contreras, Marco Pérez Jiménez, quien inició una dictadura de aproximadamente ocho años. Al irse Marco Pérez Jiménez, llegan otros presidentes más hacia Venezuela, como Romulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, quien tuvo dos periodos presidenciales, Rafael Caldera, quien también tuvo dos periodos presidenciales y quien fue este último, en este último donde se inicia la Quinta República el 2 de febrero de 1999 con un intento de golpe de Estado por parte de Hugo Chávez, quien asume su presidencia y siendo el presidente número 53 de Venezuela. Él inició una dictadura que se mantiene hasta actualmente. Sin embargo, él fallece el 5 de marzo del 2013, dejando la presidencia a Nicolás Maduro, quien es el presidente en la actualidad. Durante este tiempo se ha podido notar el deterioro exponencial de lo que es la sociedad y en múltiples ámbitos, como por ejemplo, el ámbito económico, político, administrativo, judicial, educativo, entre otros. Además de hacer mención al ámbito privado. En conclusión, se aprecia cómo Venezuela ha tenido un conjunto de sucesos que, como se dijo al inicio, permite que se reconozca lo que somos actualmente de manera soberana y patriótica. Gracias.